Proporcionalidad inversa. La proporcionalidad inversa es cuando a más de una magnitud, menos de la otra. Ejemplo de proporcionalidad inversa. Cuanto más trabajadores hay en una obra, por ejemplo, menos tiempo tardan. Cuanto más velocidad llevo en el coche, menos tiempo tardan. Cuanto más perros tengo para comer, menos menor es la reacción que le toca a cada uno. Si os fijáis, casi está tan relacionado con el tiempo. Cuanto más horas estudio, menos suspendo. Para mí todo es el tiempo. Si tú no dedicas tiempo a estudiar, pues suspende. Empieza a dedicarle tiempo. Es que yo no sé si voy a probar. Es una excusa muy fácil. Ponte a ver lo que hacemos. Vamos a hacer una tabla de, por ejemplo, trabajadores y horas. Trabajadores y días en hace una hora, por ejemplo. Vamos a poner que dos trabajadores tardan ocho horas. Digo ocho días en hace una hora. ¿Cuánto tardan cuatro trabajadores? Si hay el doble de trabajadores, van a tardar la mitad de tiempo. Van a tardar cuatro días. Si hay ocho trabajadores, van a tardar dos días. Si hay dieciséis trabajadores, van a tardar un día. Si hay un trabajador, van a tardar dieciséis días. ¿Qué es lo que se mantiene constante? Mantiene constante el producto. Uno por dieciséis, dieciséis. Dos por oso, dieciséis. Cuatro por cuatro, dieciséis. Oso por dos, dieciséis. Dieciséis por una, dieciséis. A más de una, cuanto esto va creciendo, menos de otra. Esto va decreciendo. Problema. Cuatro caballos se comen un saco de pienso en seis días. ¿Cuánto dura el saco? Si hay ocho caballos. Entonces la regla de tres inversas es así. Se escribe igual, dice... Cuatro caballos... Seis días. Ocho caballos. Ocho caballos. Y aquí la operación es... Este por este... Entre este. Sería cuatro por seis... Entre ocho. Tres. Tres. El doble de caballo te dura la mitad de día. Sería ocho por seis, ¿no? Seis no. Te estoy diciendo que es así. Te lo estoy diciendo. Te estoy diciendo que la operación es así. Que es inversa y que es distinta. Es que es distinta. Es que es inversa. Es que es inversa. Es que siempre tengo un problema. El único que piensa si es directa e inversa. Es inversa. Y si hay doce caballos. Pues si cuatro caballos. Se la comen en seis días. Doce caballos. X días. Y X es... Te he dicho que es distinto. Cuando es inversa. Es este por este. Entre el que queda. Enfrente de la X. Cuatro por seis entre doce. Dos. Dos días. Podría ser una tabla. Donde pusiera. Caballo. Día. Entonces diera. Cuatro caballos. Seis días. Ocho caballos. Tres días. Doce caballos. Dos días. Entonces el producto es. Veinticuatro. 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 Gracias.